¡Lucha como niña, contra la corrupción! ¡No hay educación, mucho menos protección! ¡Lucha como niña, contra la corrupción! ¡No hay educación, mucho menos protección! La mayoría de personas que habitan Guatemala son mujeres adultas, que se enfrentan a la brecha de género más alta de la región latinoamericana, así como mayor desempleo e ingresos laborales más bajos en comparación con los hombres. Guatemala ocupa el puesto 113 de 146 países evaluados por el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial. Nos ubicamos por debajo de países como Honduras, Belize y Brasil, y compartimos las últimas casillas con Catar, Nigeria y Afganistán. A nivel nacional, las mujeres tienen una tasa de participación global del 22.7% contra el 37.5% de los hombres, es decir, que la fuerza laboral es mayor para los varones. Las mujeres se enfrentan a menores ofertas laborales, con una tasa de desempleo del 1.8% contra el 1.3% de los hombres. También perciben ingresos laborales más bajos. En promedio, los varones ganan 3.142 quetzales mensuales, mientras que las mujeres ganan 2.335 quetzales. Las mujeres de Brasil, Guatemala y Belize ocupan los últimos lugares en liderazgo político. A pesar que las mujeres representan el 55% de los estudiantes matriculados en universidades, apenas ocupan el 35% de los altos cargos directivos del país. Se estima que, basado en el actual progreso, América Latina y el Caribe cerrarán su brecha de género en 67 años.